Un parque temático en Japón inauguró una exposición para que sus visitantes pudieran aprender un poco más sobre 5.000 especies de peces y moluscos. Aunque a alguien se le ocurrió la gran idea de congelar a estos animales y colocarlos en la base de una pista de hielo para que los asistentes pudieran patinar sobre ellos. Y claro que esto derivó en una gran ola de críticas plasmadas en la cuenta de Facebook del parque que calificaban a esta acción como irrespetuosa y repugnante por utilizar a estos animales como decoración. En respuesta a estas críticas, la empresa publicó en su página de internet que reconocía que había tenido muy mal gusto al montar esta exposición y que tan solo buscaban que sus visitantes aprendieran un poco más sobre la vida marina. Debido a la presión, la empresa cerrará durante un mes esta pista y posteriormente realizará un funeral para honrar las almas de estos animales.